Muy buenas a todos, bienvenidos a este segundo episodio de esta campaña con los Thanos. Estamos ya listos para la invasión de Northumbria. Una Northumbria que se ha hecho muy potente en estos años que me he tenido que quedar en casa. Reforzando el ejército, sí, sí, sí. Reforzándolo un poquito. Ya lo creo, ya lo creo. Tenemos una fuerza muy, muy potente para invadir Britannia. Creo que es más que decente, creo que ha valido la pena esperar. Y sinceramente así les he dado una oportunidad para hacerse más fuertes. Bueno, ahora mismo Mercy está aquí, Northumbria tiene todo el norte y Wessex tiene toda esta zona. Pese a que estos señores han avanzado bastante, han avanzado bastante. No me lo esperaba, pero sí, han avanzado mucho, muchísimo. Reino de Glywishing, algo raro. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En casa estamos bien, tenemos bastante dinero, suficiente para aguantar un tiempo con estos ejércitos. Espero que podamos ganar un poco más para mantener, porque estos gastos son bastante abusivos ahora mismo. No nos lo podemos permitir realmente. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a prepararnos para atacar Pamburg. Y este ejército en principio iba a atacar directamente Stronshall. Pero, tenemos aquí al rey de Northumbria con su ejército principal, victorioso de las conquistas aquí en el norte. Conquista a los Pictos y a Alkbul o como se llame. Y la verdad es que es bastante imponente. Así que lo que vamos a hacer es ser cautos y llevar al ejército junto. Podría intentar asesinarlo, pero primero, es muy difícil. Y segundo, no va a ocurrir. Ahí está. Y nada, lo he intentado. ¿Qué se le va a hacer? De tecnología, como podéis ver, estamos muy bien. Vamos a investigar ahora esta. Nos faltan dos turnitos de nada para tener a los lanceros buenos. Eso sí, van a ser más caros. Así que probablemente no los mejore esta después de un tiempo. Pero ahí, reclutar unidades nos va a salir bastante mejor. Nada, después de esta tecnología, la verdad es que no lo tengo del todo claro. Esta me gusta. 11 turnitos. Creo que es rentable. Esta de ingresos por asalto nos vendría muy bien, pero no voy a asaltar realmente. Ahora voy a ocupar, más bien. Y esto de taller de asedio... Todo esto tampoco me interesa demasiado, realmente, ahora mismo. Creo que iré a por este. Sí, creo que iré a por ese. Ir a por este. Y después de este, probablemente vayamos a por tecnología civil. No creo que necesitemos nada más de aquí, realmente. Nada va a haber. Estas están bien. Están muy bien, obvio. Pero tampoco son tan importantes. Bueno, tenemos aquí al espía. Que, bueno, está herido. Lo hirieron y lo tuve que volver a enviar. Como podéis ver, tiene dos estrellitas. Ha hecho algo. Este hombre también ha hecho algo. Se ha cargado a un par de agentes, a un diplomático, a un par de sacerdotes o algo así. Mira, lo hizo bien, gupa. Lo hizo bastante bien. Aunque su primera misión, como podríais recordar, acabó herido. Y lo tuve que volver a enviar en una embarcación. Pero bueno. Con dos estrellas ya, la verdad es que va funcionando bastante bien. Esto va a doler. Mejoran las relaciones con los vecinos. Muy bien. Manero. Ah, pensaba que era un ejército el Copón, tío. Y es un general. Un general del que nos podremos encargar con suerte. Con bastante suerte, realmente. Pero igual, mira, igual cuela. Vamos a ver si es así. No. No lo vamos a ver. Vamos a atacar la ciudad, entonces. ¿Por qué no? Se va a encargar Siegfried. Nuestro rey. Es cierto. Siegfried, que tenemos otro hijo. No, otros dos hijos con él. Un momento. Voy a enseñaros la facción. Aquí lo veis. A Godofredo, ya mayor. 17 añitos. A con... ¿Cómo se pronuncia eso? Con tres años. Y tenemos a Halfdan. Con... Con nada. Recién nacido. Muy jovenzuelo. Vamos a intentar... Estuve pensando en adoptar alguno de estos. Pero creo que... ¿Para qué? Vamos a... Vamos a... Obtener apoyo o... Vamos a malversar fondos. No sé qué me gusta más. No sé qué me gusta más. Podríamos coger algo de control. No tenemos demasiado control. Vamos a ir a por el control. Vamos a obtener apoyo. Además tenemos mucha influencia. Bueno. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Al no tener fertilidad en... Prácticamente... No, es que no tenemos nada de fertilidad en... En la península de Jotlandia. Con lo cual... Construir los campos... No es rentable. Te da 10 de alimentos nada más. Así que... Nada. Construí el taller. Y... Básicamente tenemos que venir a Britania por los alimentos. Por narices. Si queremos seguir avanzando en el tema de los edificios. Con lo cual... Hemos tenido que abandonar... Un poquito el estilo de construcción que quería. Pero bueno. No es nada grave tampoco. Mis buenos arqueros. Espero que sean útiles estos... Los arqueros... De refuerzo. Dos maneras estos de aquí. La verdad es que... Creo que no me van a defraudar para nada. No va a poner fuego. Porque si no van a oír antes. Y bueno. Estamos ya... Estamos ya bien. Vamos a movernos. Vamos a ver si conseguimos este... Terreno elevado. Nos vendría muy bien para las catapultas. Sobre todo para estar igualados. Porque ellos ya van a estar en terreno elevado. Si o si. El tema este de no tener... Caballería. A ver que tal... Que tal nos sale el asunto. Estos tíos con hacha me encantan. Buscaros. Compañeros here. Ok. Pero básicamente es... Vamos con hacha... Y armadura. De todas maneras... Estamos cerca... De una investigación... Para mejorar... Los hombres con hacha... Más... Ligeros. Por así decirlo. Los que no tienen armadura. Puedo que nos vengan muy muy bien. Aunque los que quiero son estos. Hachas grandes... Con armadura. Eso sí que nos vendrán muy bien. Eso sí que nos vendrán realmente bien. Ligeros al alcance ya prácticamente. Quietos. Divertidos. ¿A dónde vais? Muchachos. ¿Qué hacéis con vuestra vida? Catapultas. Sí. ¿Fuego o no fuego? Esa es la cuestión. Es que no creo que tengamos... No, no. Muy buena puntería no tienen los jodidos. Eso que están sin fuego. Vamos a encargarnos de esto. Es que estamos... En un terreno difícil de apuntar. También es cierto. Es por un pixel. Bueno. Ahí aceptó él. Necesitamos llegar a este terreno. Si queremos apuntar bien. De todas maneras. Así que... Vamos a darnos un poco de prisa. Y ellos se están reorganizando ahí. Así que por mí bien. No hay problema. Y voy a dejar que se reorganicen. Nos viene bien y todo. Vamos. Estos se van a encargar de proteger a Los catapultas Bueno, ese es el plan Otra cosa es que funcione Pero bueno, ese es el plan Tampoco creo que haya mucho lo que preocuparse Salvo Esos malditos Caballos No se dejan al general detrás No lo voy a arriesgar Porque sí, no creo que sea buena idea Además es nuestro rey No sería Algo gracioso La verdad, no sería nada gracioso Allá van a venir ellos No voy a tocar nada Sí, nos van a hacer daño A los arqueros Pero no demasiado No A ver, a ver que tal A ver que tal aguantan Mucha curiosidad En ese aspecto No vais a avanzar tanto Como creo que vais a avanzar, ¿verdad? Sí, lo vais a hacer Vamos a poner a que Tienen proyectiles a los arqueros, por supuesto Bueno, ya no tenemos catapulta Estos que se queden ahí Aguantando Vamos a usar más el fuego Lo que pensaba Estaba pensando que el fuego Igual no era demasiado útil Pero sigue siendo lo mejor Con diferencia Así que Vamos a tener mucho fuego Durante mucho tiempo también En Carlos Magno Es demasiado útil el tema de El tiro normal, realmente Por desgracia Mis arqueros sufriendo con la caballería Me da igual Tengo poco de dinero Uh, espero un momento Las catapultas sí que las quiero Así que vamos a Vamos a preocuparnos de las catapultas vosotros Moveros un poco, si tal Uh, espera, no, quedaos ahí Quiero ver una carga de estas Unidades Creo que puedo hacer mucho, mucho daño Oh, sí, ya lo creo Oh, sí, ya lo creo Uh, uh Necesito caballería mercenaria En cuanto tenga dinero Es algo que me voy a plantear seriamente Ese general Va a estar ahí todo el día Vamos a encargarnos de él Estos arqueros sí que son preocupantes Pero bueno Jodido, se están aguantando No lo niego Voy a tener que deshacerme de estas dos uñas de arqueros En el otro ejército también Porque Bueno, como sabéis No tengo dinero Para estos gastos Realmente Y este es el problema No tener caballería No podemos finiquitar el asunto rápidamente Eso es, como os digo Es un problema Es un problema serio Que me gustaría resolver Y para eso Necesito mercenarios Dime que no estáis haciendo lo que Vale Bien, victoria Y además Los refuerzos están muertos Así que la ciudad Es nuestra Muy bien Está muerto Vamos a ralentizar la batalla Victoria En Vanburg Y ahora hay que esperar Por su Por su general Y sus soldados Tienen que estar a caer Ay, ay, ay Nos espera una batalla buena Tengo ganas De pelearla El tema es que creo que va a ser en la ciudad Algo me dice que va a ser en la ciudad Y yo quiero que sea en campo abierto Para disfrutarla Bien Vamos a jugar a la defensiva Esta batalla Y supongo que no tendremos demasiadas bajas Nada Más bien distribuidas Así que no hay problema Se nota que tiene bonificaciones extra Vamos a robar y ocupar Muy bien Eso sí, ahora Tenemos ciertos problemillas Pero hey, mira esta Bonificación de defensa Vamos a ponérsela a todas las unidades Ya Que nos cueste 1400 Es que es muy útil Suelen ir muy, muy bien A ver El herrero El buen herrero Es más Probablemente ponga un herrero En Cada territorio Porque Visto lo visto Pero no se va a venir muy bien Ah, sí que este recurso era telas Interesante No lo sabía Salar Salar de reuniones Vale, quita esto Puerto Pesquero Vamos a dejarlo en Puerto Pesquero ¿Por qué no? Esto en cambio Lo voy a destruir No necesito un nivel 2 No estamos preparados Para un nivel 2 Este señor se va a quedar por aquí Por el momento Quiero enfrentarme a ese ejército La verdad es que me quiero enfrentar a ese ejército Así que lo que vamos a hacer Es salir afuera No voy a poner a ningún ejército Dentro de la ciudad Y así Si tenemos batalla Será en campo abierto Eso es algo que Espero Que todos queráis Yo por lo menos Sé que lo quiero Oye, este señor Se está conquistando Aquí como un campeón Se está haciendo con Wessex Se ha hecho con Wessex Prácticamente Joder Vale, estos candidatos Antes aquí había otra facción Como os digo Y nada Esta se ha motivado Y se ha hecho con todo Bien hecho Bien hecho Muy bien hecho Victoria para ellos Vamos a asignar un nuevo gobernador Aquí en Aquí en Creo que vamos a poner este Y vamos a poner Edicto Vamos a construir bastante ahora Así que nos vendrá bien eso Durante un tiempo De todas maneras Lo de reclutar No suena ni genial Es increíble Ese dicto Es muy bueno Para reclutar ejércitos Súper, súper Experimentados Cuando tengas Un puñado de provincias Más los atributos Del general Más Acompañantes O como se llaman Del general Lo hace Lo hace increíble Lo hace súper fuerte El tema del reclutamiento Para los más barros Revolución inminente Pues ya ves A Un 6% No me imaginé Que fuera a ser Tanto porcentaje Pero hey ¿Sabes qué? Lo firmo Vamos a poner El jefe de la tribu Juez supremo Vamos a poner El jefe de la tribu Aún es joven No hay que abusar Gemina está bien Tú Aún nada Con esta influencia Necesita un poquito Más de influencia Ese hombre No se atreven A ir a por este ejército Comprensible Para ser honestos Sin nosotros A por ellos Debería ir a por este Territorio A estos dos territorios Para completar La conquista De ¿Cómo se llama la provincia? Orzumbria, vale ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué es? ¿No va? Por favor Casa de la moneda Uh Uh Casa de la moneda Mola Pero Lo que necesitamos Realmente Es esto Una sala Del agua miel Y esto Mercado de alimentos Un mercado de vino Vamos a hacer Un mercado de alimentos También De hecho Ahora mismo Vamos a hacer Un mercado de alimentos ¿O no? No, lo hago luego Tenemos suficiente comida Por el momento Urbe pequeña O gran salón ¿Qué queremos? Edificios comerciales Podemos hacer Territorio de comercio Aunque probablemente Lo hagamos de Más bien de comida Creo que haremos Un gran salón Creo que Es más Más vikingo Estás en nuestra casa Principal Así que Que se note Vamos a dejar Al general principal En Pambur Que recupero un poco Las tropas perdidas Y me estaba fijando Que hemos perdido Experiencia, tío No mola Y aquí están Los nuevos lanceros Problema Da miedo, tío ¿Sois muy caros? No, no son muy caros Vale la pena Ok, vale la pena Es que hay veces Que la diferencia Es brutal Por suerte No ha sido el caso Vamos a ir con este señor Vamos a avanzar con él Es peligroso Y lo sé Pero así Ahora más interesante La campaña Si muere Lo siento Si no muere Será un héroe Eso es algo que me gusta Tecnología Vamos a ir a por esta Infantería con hacha Sustituye a los libertos Con hacha Libertos con hacha Que son unas unidades básicas Que podemos reclutar Con hacha Sin armadura Estos Lo cual Nos vendrá muy bien Porque son unidades básicas Que se puede reclutar En prácticamente cualquier sitio Y como os digo Vamos a venir genial Otra cosa que puedo poner Es esto En plan Tenemos suficiente dinero Si quiero reclutar Recluto Con más calidad Si no quiero reclutar Da igual Investigo más rápido Creo que es todo bien Este ejército Son 20 de 20 Y tienen bastante caballería Me da mal rollete Para ser sinceros Mercenarios Uf Que caros sois Dios ¿Sabéis qué? Vamos a hacer un pequeño Vamos a hacer una pequeña trama Te voy a poner ahí No puedes estar Para ayudar a los dos Venga No No puedo ayudar a los dos Bueno Si vengan por él Que vengan por él Vamos a intentar asesinarlo Pese a que es muy difícil Pero es que es el rey Nos vendría genial Y seguro que aumentaría el rango Fracaso ¡Ah! Maldita sea Que difícil es Bueno Es el rey Es normal que sea difícil Vamos a ir por aquí Estos chicos Pueden ser nuestros amigos Vamos a hablar con ellos Estoy seguro que les gustaría A ver Que les gustaría Entre comillas Tenemos buenas relaciones Con todos estos Buenas alianzas Y ahora lo que tenemos que hacer es Joder Dios Que es vastísimo El reino de Wessex Está en el asco Y el reino de Kent Igual Mercy está aguantando Mercy está ahí A lo suyo Bien por ellos Vamos a buscar una alianza Con estos señores Tenemos los mismos enemigos Estoy seguro que aceptarán Un pacto de una agresión Y algo por el estilo Acceso militar también Alianza ofensiva Estoy seguro Que lo aceptarías Bueno Pacto de una agresión Pero me das dinero Como un buen vikingo Bueno Me das poco dinero Como un buen vikingo Caprún Pacto de una agresión Acceso militar Y tame dinero Gracias Muy bien Muy bien Nos puede ayudar bastante Esta Este tratado Este pacto Puede ser útil Vamos a ver si nos ataca Northumbria Espero que sí Porque si no Me voy a atacar yo La verdad Sería bastante Fraudulento Un rey que no Defiende su Reino No sabía Bien Nos ha cogido Desprevenido Eso es exactamente Lo que quería Porque esto puede ser Una batalla Jodida De hecho esto va a ser Una batalla Increíblemente jodida Si la lucho solo Con un ejército Claro El problema es que Lo que ellos no saben Es que esto es una Doble emboscada He hecho que se acerquen A mi doble ejército Pensando que solo Podrían atacar a uno Tranquilamente Y han caído en mi trampa Y ahora Esa trampa se va a trasladar En una batalla Super 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 Favorable Para nosotros Así que Genial No tiene fervor Este hombre Lo que vamos a hacer Para que tenga Estas bonificaciones Es subirle dos de fervor Aquí Y creo que le va a ir Muy bien A ganar con esos dos De fervor Y recordad Necesito ponerme A conquistar rápido Así que estas batallas Tengo que minimizarlas Lo máximo Posible Porque Necesito conquistar Y ganar terrenos Territorios importantes Que hacen dinero Cosa que no estoy consiguiendo Podría intentar asesinar Ahí al rey Pero sinceramente No lo quiero Quiero que esté intacto Quiero tener la gloria Entera para mi Vamos a sabotear York Para conseguir un poco De experiencia Vamos a mirar este Al sur A ver si puedo Joder un poquito Básicamente Éxito Muy bien Pero no sube de nivel Oh Si Perfecto Es quejarse Y sube de nivel Me encanta Vamos a aumentar La astucia La astucia es bien ¿Y qué más quiero? Asentamiento Esto de la provincia Me gusta Para captar Los agentes enemigos Y matarlos Con el asesino Así que probablemente Estoy a incendiar La verdad es que Nos vendrá Bastante bien Pero vamos a mejorar La astucia Saco Y lo voy a poner aquí A reunir información Y bueno Ahora sí No vas a poder huir Obviamente El rey se tiene que llevar La gloria No Ragnar Así que atacará él Y Como podéis ver Tenemos Enfrente una gran batalla Con la que empezaremos El próximo episodio Así que bueno Ya sabéis Si os ha gustado Dadle un buen like Comentad en el vídeo Suscribiros para más Y ya sabéis Tendremos acción En el próximo capítulo Hasta entonces Un saludo